¿Pasas muchas horas sentado o inactivo? No hacer ejercicio es terrible para tu salud. Es hora de agregar pasos adicionales a tu vida. Presentamos Easy Go Elíptica. La elíptica motorizada y compacta que fortalece las piernas. Promueve la movilidad, ayuda a estimular la circulación y ejercitar tus articulaciones sin impacto. Trabaja tus piernas con movimientos suaves hacia adelante y hacia atrás. Y ejercita tus brazos y hombros con las bandas de resistencia incorporadas. La uso debajo de mi escritorio mientras estoy trabajando. Además, estoy quemando calorías y mis piernas están en movimiento. Siento que mi movilidad y equilibrio han mejorado. Y me siento con más energía. Fortalece y tonifica tus músculos. Promueve tu movilidad, flexibilidad y equilibrio. Relaja los músculos tensos y articulaciones rígidas. Ayuda a estimular tu circulación. Con su motor eléctrico o incluso sin estar conectada, puedes ejercitar tus piernas mientras disfrutas sentado tus actividades favoritas. Es ideal para ejercitarse en casa y silenciosa para usar mientras trabajas. Ahora siento mis piernas más fuertes. Tengo más flexibilidad y movilidad. Me canso menos al caminar y me siento mucho mejor. Me siento muchísimo más activa. He podido seguir haciendo todas mis actividades favoritas sin agotarme. Cuando la uso, puedo sentir como diferentes músculos de mi cuerpo trabajan sin afectar mis articulaciones. Es muy fácil de usar. Eso me encanta. Hacer ejercicio es importante para la salud. Y con Easy Go Elliptical puedes hacerlo en la comodidad de tu casa u oficina. Con sus 12 niveles de velocidad, podrás ir aumentando tu ejercicio en cada sesión. Así como ver y monitorear la evolución de tu proceso en su panel de control. No esperes más. Pide ya tu elíptica motorizada compacta Easy Go Elliptical. La original que trae bandas de resistencia para ejercitar brazos y hombros. Es fácil de usar y llevar a cualquier lugar.